Estos son wraps envueltos en hojas de repollo. Para el relleno, cebolla, ajú, sal, pimienta, al fuego. Un repollo, le cortamos esta parte. Así. Y con cuidado, sacamos las hojas. Agua hirviendo. Blanqueamos unos minutos hasta que estén blanditas. Cebolla, arroz, tomate y queso. Juego de limón. Mezclamos. Una hoja de repollo relleno. Vamos a envolver. Primero los bordes, después lo enrollamos así. Sartén con un poquito de aceite. Vamos a dorar. Cuando estén así, los damos vuelta. Agua y los tapamos para que se cocinen al vapor hasta que reduzca todo el equilibrio. Salza inglesa. Listo. Salza inglesa. Sartén con un poquito de aceite. Construyendo un poquito de aceite. El granito.